Continuidad, que era otro. Máximo y mínimo. ¡Eso es para niños chicos! Tengo que hacer, tengo que explicar esto, ¿verdad? Los máximos y los mínimos no. A mi me da la vergüenza, ¿eh? Mira que soy guapo. Mira que soy guapo. Venga, esta vergüenza. Máximo. Este. ¿Sí o no? Máximo absoluto. Máximo relativo. Sí. Máximo es el 2. ¿Cómo? Hombre. Mínimo. Menos 3, menos 2. ¿Algún mínimo más? Menos 3, menos 2. ¿Algún mínimo más? Menos 3, menos 2. Menos 3. Esto es un mínimo. ¿Por qué? Porque he hecho un puntito redondo aquí. Si yo hubiera hecho esto, me lo miro. ¿Vale? Este también es un máximo. Claro, ahí. Bueno, es un máximo relativo. Ya. En este intervalo. ¿Vale? Sería el. Seis 2. Y este tiene un mínimo. Menos 6, menos 6. Relativo. Y un mínimo absoluto que sería este. 8, 9. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Si hago esto nada más. Si lo hago seguido, ya no tiene más. Ya. 1, 2, 3, 5. Ya está. Y el decrecimiento. Decrecer desde. Menos 6. Hasta. Menos 3. Unión. 2, 1, 2, 2. 5 es el 3. ¿Ves? 5 es el 3. ¿Ves? ¿Ves? Voy yo el 3, ¿Ves? 3 o el menos 3 o el que sea, como el 3, el menos 3 es el 3. Yo pongo esta verte, este cerrado. Porque si no, el menos 3 también lo puedo enterrar, ¿no? Esto es creer un poco vergüenza.